Muy buenas noches a todos y bienvenidos al ciclo de charlas de la Fundación Feliz Arrincón de Gautier y de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. Como siempre, le damos la bienvenida a nuestras charlas que estamos celebrando durante este año. Bien, en la noche de hoy nos acompaña el arquitecto Enrique Vivoni, que estará ofreciendo la charla sobre los cursos en Puerto Rico. Como siempre, iniciamos con una breve biografía sobre nuestro conferenciante. Enrique Vivoni Farage recibió su grado de maestría en arquitectura de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico y su doctorado en filosofía y letras en arquitectura de la Universidad de Pensilvania. Desde 1985 fue profesor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, donde dirigió el Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico, ACUPUR, que fundó en 1986. En 1990 recibió el premio Manuela Pérez, otorgado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tanto por la Fundación ACUPUR como por la Fundación de Archis Red, Red de Archivos Históricos de Puerto Rico. En el 2002 fue galardonado por la Association of Collegiate School of Architecture como Distinguished Professor. Ha dictado numerosas conferencias sobre la arquitectura de Puerto Rico en y fuera de la isla. Vivoni ha publicado varios libros, junto a Marie Frances Galar Calzada, Entre Puentes, Santurce y sus Transformaciones, Blas Silva Boucher, Intimidades de un Ingeniero, Edificio Ochoa, Herencia y Presencia en Puerto Rico, y La Casa de los Americanos, Vínculo entre Puerto Rico y Córcega. Otras publicaciones, Diccionario Biográfico Libaneses en Puerto Rico, Diccionario Biográfico de Cursos en Puerto Rico, tomó dos coeditados con Lorenzo Dragoni. Diccionario Biográfico de Cursos en Puerto Rico, tomó uno coeditado con Lorenzo Dragoni. Mira la Mar, Mira Mar. Club, la arquitectura de impronta social de Editorial San Juan, Universidad de Puerto Rico, ACUPUR. Libro publicado en español e inglés, Los Cursos Americanos, ensayo de sus arquitecturas, vidas y fortunas en el siglo XIX. Al Arife de Sueños, Pedro Adolfo de Castro y Besosa, Edición Bilingüe, Espanófila, Arquitectura y Vida en Puerto Rico, coeditado con Silvia Álvarez Culbelo, Edición Bilingüe, Ilusión de Francia, Arquitectura y Afrancesamiento en Puerto Rico. También ha realizado varias exposiciones sobre arquitectura. En el 2016 presentó los trabajos realizados por el Programa de Estudios en Córcega en la exposición La Casa de los Americanos. Vínculos entre Puerto Rico y Córcega en el Museo del Antiguo Arsenal de la Marina de La Puntilla. También gestó y fue co-investigador con Marie-France Hellart del documental Islas Entretejidas, Puerto Rico y Córcega, que fue galardonado como Mejor Documental Internacional en el Rincón International Film Festival en abril del 2018. En el 2004 al 2005 presentó en el Museo de Puerto Rico la exhibición Henry Klum y la Exuberancia Poética en la Arquitectura, entre otras. Actualmente es catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico. Vivoni es académico numerario de la Academia Puerto Riqueña de la Historia y miembro retirado del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Es miembro activo en la Asociación de Cursos de Puerto Rico y en la Sociedad Puerto Riqueña de Genealogía. La indicamos a todos los participantes interesados en recibir un certificado por la charla de hoy que indique su nombre en el chat y o nos envíe un correo electrónico para recibir el certificado a vuelta de correo. Con ustedes, el arquitecto Enrique Diboni. Disfruten de la charla, todos ustedes. Muchas gracias, Isla, por esta presentación. Hoy voy a hablar un poco sobre el proyecto. El principal de la historia de las cosas en Puerto Rico es con el de África. Pero las elecciones de la historia que tienen que ver con la travesía del Atlántico, tienen que ver con los primeros años del siglo XIX y la problemática entre España y Francia, y una tercera historia que tienen que ver con el Pirata Concreti y la captura del Pirata Concreti por Tom Ford. Así que, no se puede ver con el Pirata Concreti por Tom Ford. Un poco para entrar en dos etapas. La parte hoy día de Francia, la isla que ven debajo en la parte derecha de la pantalla, no siempre fue de Francia. Se empezó siendo una isla francesa en el 1769. La anterior era parte del Reino de Génova, la República de Génova, hace por 600 años. Con tiempo que todavía nosotros no podemos imaginar. Y entonces, la próxima, Córcega está dividida en Córcega del Norte y Córcega del Sur. En la parte de arriba de Córcega del Norte, la Córcega Alta, se encuentra el Cabo Córcega. Y el Cabo Córcega es donde la mayoría de los Córcega que llegaron a Puerto Rico hicieron su viaje hacia América. ¿Por qué salieron los Córcega del Córcega? Bueno, como todos los inmigrantes estaban buscando mejor vida. Algunos estaban buscando aventura. Nosotros estaban huyendo de la guerra. Pero en Puerto Rico ya fue un mes de los mil porcentes. hombres y mujeres que llegaron a la isla desde el principio del siglo XIX y algunos hasta el siglo XX. Escasos, pero sí llegaban. En el 1983, se hizo un cálculo por la selección de Córcega que los descendientes de estos dos mil porcentes aquí en Puerto Rico sumaban alrededor de medio millón. Cuando yo digo que en Córcega abren los dos mil porcentes, pues en Córcega tiene una población de trescientos mil y no todos son Córcega, o sea, que en realidad los Córcega dicen que en Córcega hay como ochenta mil Córcega. Así que en Puerto Rico hay muchas más descendientes de Córcega que en la propia Córcega. Así que es un poco ponerlo en perspectiva, ¿no? Y entonces quiero empezar con la primera charla. Esto se publicó en francés, pero se publicó en francés. Me lo tradujo en francés porque yo no he estado en francés para escribir inteligentemente, vamos a decir, en francés. La primera se llama Compataje de Bastilla con el hermano Puerto Rico. Y es poco va a hablar sobre la experiencia de un joven de 16 años que decidió en 1856 salir de su comuna natal de Sisco en Cabo Puerto y experimentar la vida en América. Ya tenía familiares en América. Y voy a leer porque son en realidad una historia, ¿no? Una gracia. Son pocas las ocasiones que podemos ver desde los ojos de un joven de 17 años lo que implica dejar su familia, su lado, su país, para aventurarse a cruzar los pilares de Hércules y comenzar una nueva vida. Esta es una de esas ocasiones donde, a través de dos cartas escritas de 1856 y 1857, el joven Pedro Santo Pimonia Batistini, es el de mis abuelos, revela la excelencia de dejar todo y enfrentarse a un nuevo mundo. Pedro Santo era el mayor de los seis hijos de Pedro Juan y María Juana Batistini. Nació el primero de mayo de 1840 en la aldea de Balba, Sisco. Era un joven ágil, inteligente y aplicado en el liceo, al cual para llegar caminaba varios kilómetros todos los días. Allí aprendió a escribir y a leer en toscano y en francés. Pedro Santo estuvo apegado a los Batistini y la familia de su madre, quien también eran de la misma aldea. Su tío, santo de lucho, se había marchado para América junto a varios otros paisanos que había tenido buena fortuna en San Espacio. Se había casado con Carmeldina Borrás, Aguilera, una hija del país. Y con ella estableció un colegio para niños y niñas de las mejores familias de la región, el Colegio San Antonio. No fue difícil entender que cuando su tío lo llamó, Pedro Santo aceptó marcharse para Puerto Rico. Los preparativos para el viaje se hicieron prácticamente. Su padre le prestó los 500 francos necesarios para el pasaje. En Bastía compró el billete hasta Marsella, que le costó 150 francos, con la compañía navierta con Gallardo. En octubre, Pedro Santo salgó hacia el continente. No fue fácil. Pedro Santo siempre tuvo su pie firme en la tierra y la experiencia en el banco desde Martía a Marsella lo impactó de varias maneras. En su carta del 17 de noviembre de 1856, Pedro Santo le escribía, escribía a su pago, y podía hacer un infracto de la garganta. Este es el que tocamos, el puerto no se escribe hasta el siglo XX. Por otra parte, le hago saber que hemos hecho un viaje en Pajalos. Desde el momento que salimos de Bastía, el mar estaba nausticado, entraba al barco, y yo me esforzaba por quedarme en cubierta hasta pasar por Chiragia para despedirme de Corsella, una hijita al norte del Cabo. El mar se empraveció aún más y tuvimos que descender al barco. Intenté almorzar, pero el intento fue en vano. Apenas comencé a comer, vomité de repente, y me fui a la cama con Roma y todo, hasta el otro día, vomitando toda la noche. Pero al llegar a Marsella, joven de 17 años, quedó deslumbrado al ver la gran ciudad que empeñecía, no se diga a Bastía, sino a Bastía. Visítame. Deseo haceros saber las cosas extraordinarias de Marsella. Hemos visitado el museo donde hay toda la parte de animales, de insectos y de cabos, y parecen tan reales que tal parece que de verdad están comiendo del pecho de sus mamás. Después de 20 años ahí, aún se conservan intactos. Y continuamos. El puerto es muy grande y hay tantos barcos que unos chocan contra otros, le tropiezan y aún hay más mar afuera esperando su turno para estalar muelles y descargar su mercancía. Es tan grande el puerto que ocuparía el espacio desde Molines, una pequeña aldea en Cispo, hasta la marina, con toda la playa llena de barcos. Cuando entrábamos nosotros al puerto, nuestro vapor parecía una oveja en medio de huellas. Aunque maravillado con la ciudad y con la cantidad de puertos que hablaban allí, que habitaban allí, Pedro Santos salgó el 20 de noviembre hacia América. Su viaje fue plagado de dificultades que dejaron al joven confuso y desorientado. Su pasaje hacia América lo hizo en un búsqueda de tres pavos. Salieron del Mediterráneo con buen tiempo, pero sin viento. El viaje de Marsella hasta los pilares de Hércules fue lento, pero una vez en alta mar próxima. Escribe en tu parte. El 2 de diciembre a la medianoche pasamos por el decreto de Gibraltar. Tan pronto entramos en el océano, nos encontramos con un violento huracán que duró cerca de 12 días, más o menos. En lugar de movernos hacia adelante, volvimos atrás y llegamos hasta el Cabo Kilisterre, que está al norte de la Inmaculada Concepción. El 8 de diciembre, a las 11 de la noche, cerca del Cabo Kilisterre, nos tomamos con otra violenta terrestre, la cual nos quitó la vela mayor y un más. Fue ahí que perdimos toda esperanza. Abatido por los vientos, después de una canada, el tres pavos fue empujado brutamente fuera del curso, perdiendo de esta manera 18 días en alta mar, sin los suficientes abastos para durar la travesía de otros 30 días que apenas comenzaban. Y él cita en la carta, en cuanto a nuestra nutrición, comíamos todas las cosas compradas a buen precio que sobraban de barcos que venían de la Crimea, toda llena de dutanos. Pero a pesar de eso, estábamos agradecidos desde el de enero. Apenas sobrevivieron, pero llegaron a estar al tan deseado puerto de San Tomás, el 8 de enero de 1957. Allí encontró otros fuerzos por los que se embarcó hacia Mayagüez, ciudad próxima a San Germán, donde le esperaba su tío. Lleno de esperanza de que sus problemas se habían terminado, al otro día zarparon en la coleta de dos palos la cumpa. Y cito de la carta. Al segundo día de nuestro desembarco en San Tomás, me embarqué con dos individuos de la Bahía de una zona al norte de Cuercega, en una boleta de dos palos que se llamaba la cumpa, viajando hacia Mayagüez. Después de dos días de navegación, el 10 de enero a la medianoche, a la luz de la luna, en un mar de grandes colas, naufragamos. El naufragio fue hecho adrede por el capitán, estando asegurado y teniendo mucho dinero a bordo. Siendo San Tomás un puerto franco, desembarcó el dinero allí. Después su intención fuera de huirla o escondir la goleja, cuando viera que podía salvarse. Y así lo hizo, saliendo bien de su empresa. ¿Qué más le podría pasar a este joven? Tempestales, alimentación podrida y ahora un naufragio. El capitán perforó la goleja a tres días de la costa. Ya era hoy, nos dice Pedro Sánchez. En fin, todos nos salvamos, sanos y tal, en un bote salvavidas que había a bordo. Sabiendo yo que en Rincón vivía Dios Francisco, lo mandé a buscar para que viniera a recogerme a la playa. Y así terminó nuestro descargue. El capitán fue apresado a llegar a la playa. Y al otro día, recién llegado, sin saber una palabra en español, escribió que se dirigió ante el tribunal de Aguadiria. Donde, reconociendo la maldad del capitán, dijo el tribunal que éste moriría en la calle. Pedro Santos no se encontró solo en su llegada a la playa de Puerto Rico. Allí se encontró que el sismo que había dejado atrás, tras todas sus vicisitudes, también le esperaba para acogerlo en el nuevo mundo. Encontró a sus paisanos, los santones, los palovanes y los paraluticos. Fue por tuya la llegada de Pedro Santos a las hermanas, ciudades, ya centenarias, y de gran pertinencia en la historia de la colonia española. Tenía una población que rondaba los 10.000 habitantes. Números enormes, al compararlos con los 900 habitantes de su comuna natal. Pero Pedro Santos, notario en adaptarse al nuevo país, estudió español mientras enseñaba francés en el Colegio de Estudio Santos Patricio. En 1870, se casó con Concepción Ramírez de Arellar. Hija de una gran familia de San Germán, se hizo notario, administrador y dueño de ficha de Caña de Azul. Fundó el pueblo de Lajans y fue su primer alcalde. Fue electo a la Diputación Provincial bajo el régimen español y luego delegado a la Cámara Legislativa bajo el régimen estadounidense. Pedro Santos falleció en 1903, de 63 años de edad, en Pisco, Próximo. Aquel joven de 17 años forjó con su familia puertorriqueña a las bases para el Puerto Rico moderno. Según veículo, agendas no negociables, expulsión de forzos de Yauco, Puerto Rico. Napoleón I causó grave problema para los forzos emigrados a los que no sepan, Napoleón I. Sí, 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 sí. La invasión de España en 1808, con lo cual su hermano mayor, José Napoleón Bonaparte, como rey de España, conocido oficialmente como José I. Se ganó por el retentimiento del pueblo español, el mote de Pepe Botella. Y en 1813 abandonó derrotado a Madrid. A causa del fingurio francés, las Cortes de Cádiz promulgaron inmediatamente en abril de 1813 un decreto que exigía la expulsión de las colonias españolas de los franceses y nacionales de los países sujetos a Napoleón. El decreto tardó más de un mes en llegar a Puerto Rico, pero el 31 de marzo de este año se comenzó a utilizar para expulsar a ciertos extranjeros del partido de Yauco. La documentación en los fondos de gobernadores españoles de la Ciudad General de Puerto Rico ilustra un caso en particular de tres forzos que fueron denunciados por el ayudante de instrucción de milicia urbana, Manuel Díaz, y con insistencia abogaba por expulsión. Estos forzos eran Domingo Matei, Cipriano Cipriani y Lucas Luques, todos de la conmuda de Xentúdi en el Cabo Ocó. La junta administrativa de Yauco le dio ocho días para que abandonase Yauco y la isla. Luego del término cumplido, los esfuerzos permaneceron en Cabo Ocó. Molesto y sorprendido que todavía estuviesen en el país, Díaz acusó a los magistradores de estar a favor de los esfuerzos e insistió en otros documentos que las acciones de estos tres sujetos eran suficientemente deshonrosas para que se expulsó. En su documento existió 19 razones que justificaban de esa expulsión, entre ellas que hablaban más de la calle. Don Domingo Matei indicó que, aunque los extranjeros solamente estaban autorizados a laboral de la tierra como agricultores en una tienda, y son bien surtidas de efectos mercantiles de considerable valor, en contravención de las leyes vigentes. Los emigrantes estaban permitidos a tener agricultura, laboral de la tierra, pero no a ser convencional. De hecho, con la real célula de la tierra, todavía se sentimos con esta condición hasta que se hacían... También le acusó de declarar en 1812 que sus bienes no sobrepasaban un valor de 500 pesos, cuando en verdad, Díaz, tanto la casa como los terrenos, cinco esclavos de mucho valor y animales de todas las especies de mayor consumación son de su propiedad, y que todos estos bienes justamente unidos con los intereses de la tienda pueden montar algunos miles de pesos de relaciones. De igual manera, lo acusó de contrabando que dificultaba a los vecinos el bien de extender sus frutos en disturbios, atrasos y envidias, que ahora causa palpablemente la avaricia de este extranjero corto, que no deja vivir al pobre, hizo la pereza de apropiarse el pan para sí. Cierros. Sobre Chipirano Cipriani, corto transeúnte, lo acusaba de ser contrabandista de efectos mercantiles justo a su propio Domingo Mateo. Y sobre Lucas Ruquesi, también corto transeúnte, que residía hacia cinco años en Yau. Cierros. Este sujeto ha vivido el espíritu ejercitado en el comercio con tiendas y pagar dinero por ella en la casa del difunto Leandro Sina, y de allí se sancionó a la casa del capitán de Urbano, más o menos de Rugo, patrocinador de toda esta casta de cortes. Pero la acusación más grave contra Luquesi que Martín Hernando fue la de haber estupado y fecundado a una niña de las principales familias de este partido, hija leítima de Don Juan de Torres y Tijeroa, talento mayor reformado, y luego asilándose en el partido de Juan. ¿Quiénes eran estos tres cursos que dan que influencia herencia sobre las principales familias de Yau? El caso de Domingo Mateo es diferente a otros dos. Él nació en la aldea de Ortino, la prima de Chentú, el 31 de enero de 1783. Se migró a Puerto Rico a los 20 años y se estableció en Yau. El 22 de abril de 1811, dos años antes de ser acusado, se casó con Estefanía, una hija de dos poderosas y distintas familias de Yau. Rodríguez de la Sera y López de la Historia. Para esa fecha había solicitado su carta de domicilio para permanecer en Yau. Es por tal razón que sus acusaciones Martín se refiere a él con el título idolítico de Tom. Matei permaneció en Yau y en 1816 del naturalismo español. Ese mismo año llevó su hermano Félix Antonio y su hermano menor Miguel. Domingo Matei llevaba también el título de Tom, que heredó de su padre y que pasó a su hijo Pablo José. Matei generó gran fortuna en Yau debido al cultivo del café y en su aldea natal construyó entre 1830 y 1840 su casa de los americanos para su persona. En 1866 se tuvo de vuelta en Córcega para la secultura de su hijo Pablo José en Tominio, la comuna del Cabo Puerto, en cuyo monumento funerario se lee lo siguiente cita. Estas son las tres casas de la casa americana. La de arriba es la de Matei, la de en medio es la de Luque, y la de abajo es la de Chistriano. En este monumento que está en la cima de una colina se cita lo siguiente, se cita en la misma que está produciendo hacia el España. En este solitario, pero santo lugar, al lado de los restos de su herida prima y primera esposa, Anciola Márquez de Domino, de sus dos pequeños tíos, Juan y Domingo, de su pueblo en Cuerra y de un tío paterno que los amó como ellos a él. Consolado con el llanto de un padre y de una hija, de cuatro hermanos y una hermana que les sobrevigen, se canta en las cenizas del conde Pablo José Mateo, natural de Guayanilla, en la isla de Puerto Rico. Fueron sus padres el conde Domingo, nobre romano, francés y toscano, natural de la vecina Centur, y doña Estefanía Rodríguez de Puerto Rico. Nació con el don de hacerse amado. El día 2 de diciembre de 1814 y fue sepultado y en la madrugada del 1 de noviembre de 1876, cuando nació en el 14 y fue sepultado en la madrugada del 1 de noviembre de 1876. El genio que le distinguía como poeta y con gran dolor dejó a su padre y a su hija Estefanía, a sus hermanos y sus puñados, a sus parientes y amigos, el recuerdo indeleble de su incomparable corazón y, por otra parte, el recuerdo de una vida honesta. Vivió muchos años en Tomino, la población afligida, lo acompañó a su tumba por él y siempre la dictada. Así que ese es un monumento dedicado a un puertorriqueño que se trasladó a Tomino y ahí tuvo su vida como el conde Pablo Manuel. Domingo Marley, después de esta ceremonia, regresó a Puerto Rico donde descansa su sexo y permanece muchos descendientes. Se le reconoce como el padre de la colonia Borsa en Don. Por su parte, Chiquirán, Chiquirán, en el 18 de febrero en 1792, en la misma aldea de Orquíno, se casó con Enchen Tuti, con María Amelia Caracchioli y ambos emigraron a Puerto Rico. Tuvieron varios hijos, de los cuales siete sobrevivieron. Aunque Domingo Marley permaneció en Diabos, Chiquirán decidió buscar fortuna en otro lugar y luego de viajar por las plantillas se estableció en Trinidad en 1820. Adquirió un número de haciendas, una de ellas llamada Portínola, como su aldea de procedencia. Se dedicó al cultivo de la caña de azúcar, del cacao y del café. Falleció en Trinidad en 1872. Lucas Luquecic, según todos los tengo imágenes, también era de Orquíno. Nació en 1790 y emigró alrededor de 1870. Después del incidente de 1813, se trasladó a Barranquita, donde en 1820 era propietario de una casa. En 1824 pagó un hombre justo en la gente a Isabel y en 1830 retiró en Buenadía, donde consiguió su carta de naturaleza. En ese documento indicó que había desembarcado por Salinas en 1814. En 1814, parte de la Seguridad de la Iglesia. Contrajo matrimonio con María Teresa Luque y Luqueza y en 1835 regresó a Centurio, donde permaneció en su casa de los americanos, en la aldea de Orquíno. Existe una historiolar sobre este costo, recontada por un descendiente, y se la puede apretar a ellos. Dice, de allá de Puerto Rico, se fueron hacia Lima, Perú, donde encontraron moros y se hicieron ricos. Estos fueron Lucas Luqueza, bisabuelo de Benzcorda, Cipriani, Semidei, Parnieri y Jean-Françet. Dos años más tarde, Parnieri encontró una fortuna de 12 millones, pero por poco tiempo, murió envenenada. Los cuatro que quedaron se fueron a Haití, donde establecieron ébola. Un día, Jean-Françet y le dijo a nosotros tres que él estaba rico y que se estaba poniendo viejo y que con su fortuna podía pasar su bebé cómodamente en Córceras. Murió envenenado también. Los dos que quedaron, Cipriani y Luqueza, comenzaron un negocio de comprabando entre el Caribe y el Florida. Tenían una flota de barcos que fue hundida por los ingleses. Se salvaron del Nauca y una lámua hasta Florida. Regresaron a Centurio y Luqueza por su parte que enterró parte del oro porque decía que este dinero provenía del diálogo. ¿Qué es verdad? Verdad o leyenda, lo cierto es que Luqueza falleció en Centurio en el Centro de Centinos y le dejó a su hijo Pablo Francisco su casa de Liborno y sus bienes en Puerto Rico. No se puede negar que dentro de todo el aparato económico del siglo XIX hubo contrabando de trabajos de puertos turbios, pero tampoco se puede negar que la presencia de puertos ricos en algún periodo de gran fluidez económica que cambió la economía de la isla de una de centro a una de puertos ricos. En gran medida, los puertos establecidos en Puerto Rico fueron un factor importante. durante el siglo XIX un 25% de todos los puertos que llegaron a Puerto Rico se establecieron en Downfield. No solamente tumbaron las tierras para la siembra del café y la caña de azúcar, sino que también marcaron de forma indeleble la identidad puertorriqueña. ¿Qué hace cuál es la provincia? El tercer y último puerto. Un encuentro en el Caribe del puerto Querétil y el Pilar Rato sobre él. Cuando autista Querétil nació en la comuna de Cisco para el año de 1788, antes, en 1810, se había zarpado hacia América. Como buen campo porcino, Querétil se dedicó a la mar. Su vida fluctuaba entre el puerto de San Soma, Danés para ese entonces, y el puerto de Ponce, Puerto Rico. Tenía su propia malandra a la que golpizó con el nombre de San José y las Páñimas. ¿Quién sabe si en honor a los buques españoles de guerra murdidos en agua americana? Al ser dueño y capitán de su propia embarcación, ¿Quién sabe salía con frecuencia de la isla combatida por el francisco? El comercio de Constant Soma era de mucha importancia para Puerto Rico, particularmente para la costa sur de la isla, dejo de la capitánia general, sede de la corona estallona y controladora dentro de San Juan del norte de la isla. El sur era un polo. Y mucha mercancía entraba tanto legalmente como de contrabajo. Lo que hacía de este litoral fue muy asesible para los piratas que me rodeaban escándite. Este mapa lo que estamos mostrando, son cantidades de puertos que se asentaron en distintos municipios. Los álculos en la mayor cantidad. De hecho, en Yauco, más gente ya lo comenté, el 25% de los piertos que llegaron a Puerto Rico se asentaron en Yauco. el 15% o 20% en San Hermano. En Ponce también un 15% o 20%. O sea, que la gran cantidad de los puertos se asentaron en la zona sur que estaba llena de puertos. Hoy no lo hay, pero estaba llena de puertos y de almacenes de mercancía. Al disfrutar el Atlántico, los duques franceses se desvenían en la isla de San Tomas y dejaban su mercancía y circulación. Goleta y Malanda, como la del Geri y el esfuerzo Vicente Antone, la tercera, servían de transportación confiable para los puertos que se han llegado a América hacia un puerto puertorriqueño. Interesante porque una de las condiciones de la de la real saludable era que el extranjero que llegara a Puerto Rico tenía que tener un dinero. Muchos de estos fuerzos llegaban de corte y nada, pasajes que pagaron. Y entonces estos fuerzos los contrataban como marinero de San Tomas a Puerto Rico y le daban este sueldo y con este sueldo demostraban a las autoridades que tenían dinero. La otra condición es el interés católico, tercera forma española, y esto pues lo garantizaban testimonio de los esfuerzos o hasta de los optimales que traían. Muchos decían que la perdieron en el mar. La otra bautista es el testigo que van a decir que es católico. en Ponce directo y también el comerciante del oficio que ha tenido casa con almacén y pieza abierta y terminado sus intereses como el decreste y con crédito al tanto de los sin embargo mantuvo su valandra en marzo del 1825 mientras hacía negocios en el puerto de Ponce notó que pasó cerca de la boleta Anne que retenecía al pirata congresivo. Aquí viene la pena identificar a este pirata o lo sabe conmigo. El pirata congresivo y el nombre completo era el Roberto Van Recham. También es de Arellano. Nació en Cabo Rojo al sud oeste de la isla de Puerto Rico. Su fama era de Arellano en Puerto Rico. Algunos alegraban que rodaba para para darle a los pobres. Sin embargo, la autoridad española y la ciudad occidente habían acordado atraparlo. El historiador Cayetano Bonito dijo las interpretaciones que el Sine sospirada en aguas del Atlántico intercolonial en Mar Caribe tenían en continuo alarma en fecha de todas las pistas de la Chiquiera guantillana. El gobierno de los Estados Unidos tomó cartas en un otro asunto y dictó la orden de combatir con energía a los piratas de la Chiquiera. La coleta estaba congada en Boca del Infierno y las autoridades se pusieron de acuerdo de capturar. Seguida el próximo. Esta es la parte de la Bahía del Cobo que conocemos como Bahía del Cobo y Boca del Infierno está cerca de esta región de Chiquiera. Chiquiera y ofreció voluntariamente su buque para perseguir y capturar al pirata con presión que continuamente cruzaba por esa costa convirtiendo probos de anhelación. La balanza de Pirelli fue modificada con un cañón y se embarcaron Pirelli el capitán americano su segundo y tercero y 23 marineros estadounidenses al barrio. Quizá rompía el 5 de marzo en perseguir con presión. El pirata abrió la balanza del Pirelli y pensó que tenía presa fácil de capturarla pero seguía volando el presa a San José y la Cáñez a abrir fuego con el cañón y los 23 fusiles que tenía abogados. El combate duró unos 45 minutos y cuando comprendió que no podía ganar la batalla se escondió en la playa de los colegios en Guayama donde desembarcó herido y fue capturado en tierra por la milicia de Guayama. El equi volvió con la balanza capturada del pirata donde lo recibieron con víctor debido a sus visitos y preferidos con buena disposición y el buen resultado de la empresa según declaración de todas las regulaciones de la población. Este día el futuro de Coprecí y su tripulación fue lanzado. Llevaron a la castilla de San Feliz de Morro en San Juan que allí a los pocos días del 29 de marzo de 1825 fueron cultivados. Querétic fue condenadorado por el capitán general de Puerto Rico por su acto de valentía en la persecución de Coprecí. pasada la emoción y quizás gracias a la forma adquirida por el cautivado. Los chicos de Coprecí pronto se casó con una de familia muy gente en Ponte Ana Agustina Maestán Laentes y tuvo dos hijos José Antonio Pieretti en 1830 e Isabel Pieretti en 1834. José Antonio coordenado sacerdote y predicó en la isla por varias décadas. José Antonio también fue apresado en 1868 y llevaba el castillo de San Felipe del Morro por sus acciones revolucionarias en el Instituto de Nadie. Luego fue dejado en libertad. Valleció realizando sus labores sacerdotales en 1903. Su hermano Isabel se casó con el consul de Prutia Montes Jorge Federico Viechels y fueron los padres de la fama arquitecto conseño Alfredo Viechels Quieres. Isabel falleció en 11 el 2 de octubre de 1819. Para cerrar les comento la situación de tiempo en un famoso. El pirata apocrecía el cantor dentro de la literatura y leyenda puertorriqueña una fama envidiable. Plazas, ligas de balonqués, esculturas, obras teatrales e innumerables libros se han hecho en memoria de el pirata. Por su lado pobrecí pareció de 56 años en Ponte del 6 de marzo de 1844 de una viuda y dos hijos jóvenes. Su memoria no queda en la historia popular ni en la policía. Muchas gracias. Gracias. Yo quería preguntar. Digo, Pérez. Cuando estás hablando de Llega en Colombia y de tu hermano que fue de la ley de España y nada que es de la ley que no vivía en la ley pues resulta que él te lo dijo cuando las personas que venían pero no cortos ni los tíos de todos ¿no? Los que venían en la primera época mientras no fueran españoles o sea las que venían españolas o así tenían que estar trabajando en el campo ¿no? Eso es. Los migrantes. Los migrantes no podían tener negocios tenían que trabajar en el campo. ¿Y cuándo salió de conseguir la... 5 años de hogar. Hasta el domicilio y 5 años más grave en el domicilio ya podían tener los de hogar. ¿Y no? ¿Y los a la cárcel de pandemia? ¿Por qué te vieron? Mira lo que está tomando tres cortos de eso no es nada de eso. Oye, mira, ¿por qué de los cortos de los siguen existiendo? ¿Y dónde quería verla? Sí, ¿por qué de otra? Por sea particularmente en el campo de curso ahí documentamos en el domicilio una 167 de la misma de la de la en la en en la cabo por su son vecinas bueno, lo que pasa es que está en casa se llama en América y tenía familiares en Córcega que estaba a cargo de la construcción de la casa y mientras el que construía la casa no vive en Córcega familiares que habitan en la casa es una casa interesante donde la escalera independiza cada piso o sea que cada piso podría estar en manos de primos de parientes como si estuvieran dependientes, quizás compartían la cocina y el espacio es más pero era así, de hecho también sigue que cuando los puertorriqueños los puertos puertorriqueños dejaron de ir este es el curso dueño de esta parte dejaron de ir a Córcega desde hace 70 años 50 años 10 años atrás pues los parientes quedaron entonces ahora los que tienen interés a nosotros que la hizo mi bisabuelo pues hace 10 años que ustedes no vienen pagando nosotros los hemos estado cuidando pagando los interés porque los papeles ya están hecho pero mira con eso es un par hay que hacerlo muy poquito las familias que estaban que no podían poder pero las normales lo que hacían era un instituto entero y ahí tuvieron un par que era lo que estaba ahí bueno lo que pasa es que estas son paradas en las de una isla que es el mismo tamaño que Puerto Rico y tiene una décima parte de la población de Puerto Rico es decir que las aldeas estamos hablando que hay aldeas que puedan tener las grandes como 5 o 900 personas las más pequeñas 25 personas el mismo alcalde entonces estas son las casas usualmente estos puestos que hicieron dinero se van de ver a la gente pero en la ciudad en Bastía por ejemplo muchos de estos puestos por ejemplo Vicente Antonex construye su casa urbana que es a las veces de 4 o 5 piso pero es urbana y así también los pantalones y las calles de desarrollo ellos construyen un edificio inmenso en la especie de la plaza de San Nicolás y así hay varios otros ya exist ya no está el camino de los miembros de la familia y la equidad no no en las casas aquí se van a participar en las casas por ejemplo en las casas en las casas porque venían de las vínimas y imagínate los encontros de las casas en las casas pues a poder en las casas que es que va a la misma y si y y nosotros cuando hicimos el trabajo de la casa americana nosotros estuvimos llevando la arquitectura por 6 veranos y por 3 meses cada verano llevamos estudiantes de la arquitectura para documentar el cabo documentamos 79 en las casas porque una de las cosas que nos dimos cuenta es que originalmente estos cordón salían de las arteras que eran casas de poca apertura de poco tamaño con poca escala cuando ellos llegan con la fortuna obviamente van a querer sentir entonces adquirieron un terreno alerá de las arteras donde tenían jardines donde tenían terra donde tenían placas donde podían acceder todo lo que ellos dijeran canajes de pochera o sea que se despedida es obvia que estas casas estaban en la zona y además me imagino que con lindas fuertemente con piedras por ejemplo en España había muchas casas con piedras de piedras de piedras de manzón de piedras de manzón de piedras de piedras que por ejemplo en las aldeas las casas no están empanejadas en las casas americanas eso era un signo de que estaban empanejadas y dictadas tenían muchas ventanas porque en Francia había una ley que había un impuesto sobre los números de ventanas y números de puertas que daban al exterior porque la ventilación y la luz solar eran del estado mientras más tú entraba en tu casa con el número de ventanas de puertas tenían impuestos sobre todo o sea que tener ventanas muchas ventanas que era otro indicador de que tenía mucho dinero lo otro que estos cursos hicieron que parte de este conjunto americano eran tumbas privadas tornales privados a los de la carretera y eran tumbas que a veces eran mediterránicamente más espacuosas pero pero tú podés hacer mi familia tiene el emulio interior privado porque yo decía cada vez que yo paso por ahí yo recuerdo en el mundo en serio y entonces 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 siempre terminaba mi bisabuelo porque es por serio no él fue un viaje para llevar a su vida estaba en mano médico que había estado en Puerto Rico que había estado a fuerza y vivía en la casa y quería que el médico viera a su vida porque en aquella época tenían que para la parada por su distancia y entonces que cuando la idea describía las primas que antes de salir para América mi papá bajaba porque lo vio mal de salud o sea que él también estaba mal de todo y aparentemente viéndose en esa situación decidió juntar un viaje a Escúrcega y finalmente allí se dice la historia de la familia que leyendo los restos de Dante en el comedor de la hija murió de 63 la hija murió de 73 no la esposa murió de 73 la hija de muerto como los meses antes porque las dos están en el no la esposa de regresa a san más todo se queda como la hermana de los bienes años en córcega y sus hijos no les interesó volver a córcega como que eran cañeros acá en Puerto Rico tienen puertas de caña etc así que la casa pasó a unos primos hermanos que sí le interesaba la casa y todo lo que son ahora los niños de la tenía que pagaban impuestos por ángel transporta y en españa se ponía impuestos y entonces los españoles que no querían pagar tanto dinero ponían una pobre pared un más componentos para que el marzo entonces el marzo de serán a los chingles y va a casa por hacer por los impuestos interés pero debe ser más como lo de la de el es que está restado o sea ponían dos repares que ponían solo un un grande y también lamentable a lo tenía cuatro quince impuestos de impuestos que esto de poner el impuesto a la luz solar y a la ventilación es más de ideas. Sí, cojan que me hago para mí. Yo hago tiempo de ideas, ya quieren ponerse a los que tienen placa solar. Así que eso era así ahí en Bolsena. Recientemente, había una ley donde se permitía a los herederos de los que tuvieron propiedades y estaban en ultramar, que ellos podían rescatar sus propiedades. Pero entonces pasaron ahora una ley de la inscripción. ¿Cuándo? Hace poco. En Francia, en Francia. En Francia. Que no se vuelven, el Estado se queda. En la propiedad. Ahora, en Francia, en Francia. Ahora, en Francia, en Francia. Ahora, en Francia. Ahora, en Francia. Ahora, en Francia, en Francia. Ahora, que vayan a confiar que tenía de su madre. de a todos los creados en las hectáreas. Y cuáles son los que van a vender. Lo mejor pueden saber. ¿Por qué les van a ayudar? Porque encima me quedan pudiendo. ¿A pesar de una ley que ya hacen Dios? ¡Gracias! Pasamos a las preguntas que tenemos en Zoom y en Facebook. Una de ellas dice, ¿los cursos ayudaron que la arquitectura de inspiración francesa e italiana se hiciera popular en Puerto Rico? ¿Está la pregunta? Sí. Bueno, nosotros tratamos de ubicar las casas que los cursos estableceron en Puerto Rico y pudimos hacer las siguientes observaciones. ¿Son observaciones? La primera generación de cursos, o sea, el curso que llegó en mi grado, él prefirió identificarse con lo que había. Entonces, las casas que ellos tenían, las que pudimos identificar que estos primeros cursos vivían, eran casas típicas de la zona urbana donde yo estaba. No querían salirse de la norma. Ahora, en la situación, como en todas las fichas que se hacen, en cierta fortuna, pues, tienen que los hijos vayan a estudiar fuera. Pues, en muchos de estos puertos, pues, teníamos una filosofía interesante, que es que el hijo mayor era el que se iba a quedar a caso de la pierna. Para nosotros, los menores, todos iban a estudiar, medicina, ingeniería, pero tenían que ir para Europa o ir a América del Sur. Muchos de estos muchachos llegaban a, por ejemplo, mi abuelo fue enviado de nueve años al liceo de Bacina. Y él estuvo viviendo en Corsera y en Francia hasta los 28 años, o sea, 20 años. Estuvo estudiando medicina en Azor Juana, pero murió el papá, y tuvo que regresar. ¿Qué pasa? Cuando estos muchachos llegan, salen de la hacienda, de los pueblos, llegan a esta grande ciudad, ven la importancia de estar en universidades, que se cultivan en la mente, abren la mente, el dudo, no quisieron volver a esta mente de una hacienda. Entonces, empiezan a construir casas de la segunda generación, muy distinguidas, destacadas, visualmente, en la comunidad. La primera, un buen ejemplo de eso, está la casa de los Pieraldi. La casa de los Pieraldi es un estilo de un revival body, que no se ve en otros sitios, en Yauco. La casa de los César, en Yauco, tiene unos personas que parecen luizianas, los orleanos, cualquier localado, etc. Y así está la casa de Tomás Pimoni, que está al lado de Portaché, que es una casa de victoriana, que tampoco se acostumbraba a ver en la época de los padres. O sea, que los míos trajeron esta otra arquitectura, pero que no necesariamente influyente a concesas de los panes, sino que es lo que está en el mundo de moda, en el menudo de los arquitectos de los padres. Bien, comenta el señor Francisco Buzó, que es casi increíble la cantidad de información que usted pudo obtener de toda su familia por parte de los Biboni, que ha podido conseguir de su ascendencia. Pregunta la señora... Gracias, Francisco. De la genealogía. Wanda Martínez pregunta si puede mencionar de castillos, de castillos que alguno dejara establecido y que se puedan visitar en la actualidad. Bueno, tengo entendido, por ejemplo, la casa Nicrosi en Rogliano, donde era una comuna donde emigraron muchos puertos. Sin embargo, los Nicrosi, diferente de nosotros, emigraron a Estados Unidos, a Alabama. Ya no su fortuna, en Alabama, en una época donde la actualidad era tan grande. Ellos hicieron una casa, de las casas más elegantes que hay en Rogliano. Y hoy día es un hombre, un telembrano. Sin que esa se puede visitar. Las otras casas, por lo general, están en manos privadas. Y a menos que uno ve toque la puerta y diga que era el problema de la antigua. Puede que sí, pero de afuera se pueden ver, ¿no? De la calle, se pueden fotografiar. Pero hay tiempo que están dedicadas al público. Preguntan que si en Córcega existe alguna casa-museo dedicada a Napoleón. Sí, en Ayacho, en la capital de Córcega, que está la casa donde nació Napoleón. Hay un museo de Napoleón. Y hay estatua y todo. Ayacho es la ciudad más asomensada de Córcega. Córcega, la cuna de Napoleón. Así que hay mucho interés de parte del imperio, tanto de Napoleón I como de Napoleón III, de dejar esto establecido. Comenta Daisy Flores que es importante. Excelente ponencia. Es necesaria exponer la ejecutoria de los cursos en Puerto Rico y dar a conocer sus andanzas y hazañas. Si quieres saber un poco más en YouTube, está el documental que mencionaste al principio que se llama Islas entretejidas, Puerto Rico y Córcega. Hay un documental de unos 66 minutos. Y ahí está en revista a Dorita Rúquez, que es una de las personas que primero empezó a escribir sobre los esfuerzos aquí en Puerto Rico. María Jean Pauletti, que era una de las fuerzas que vivía aquí en Puerto Rico, profesora en Mayagüez. Ella escribió un libro sobre los esfuerzos como parte de sí doctora de él en francés. Y se entrevista a varias personas sobre la... tanto en Puerto Rico como en Córcega. Los esfuerzos aquí fueron las dos similares. Y ahí yo creo que se habla de una forma bastante amplia de la historia de los cuerpos en Puerto Rico. En San Germán hubo... En San Germán hubo una escuela de nombre Carmen Borrás Batistini, comenta Pedro Morales. Es posible. Ella fue la esposa de tanto de Lucho Batistini, que era tío de Los Santos, y tenía en paralelo 850 el Colegio San Antonio. No sé si es el mismo edificio, porque no he podido localizar donde estuvo ese colegio. Pero me imagino a ella, si soy educadora reconocida en San Germán, me imagino que habría una escuela de último. Preguntan qué comentario que hacen es el siguiente. Demos un minutito. Es una pregunta en Facebook sobre entrada de cursos por el área de Rincón. Si es que entraron cinco familias por el sector Córcega, que si es correcto. Bueno, el sector de Rincón que se llama el sector Córcega, se llama tipo que allí estuvo, la familia Rapuchi. Y los niños Rapuchi montaron unas entradas en su carreira que se llamaban la Córcica. Y está, pues ya queda la propiedad, etc. Pero la central ya no existe. Pero existen casas que pertenecen a ellos. Y entonces también alrededor de esta central que romanizó, y el que romanizó en el siglo XX, le gustó nombre del pueblo de Córcega, en la calle. Un comentario que hace Marillán Paberti, en el comentario, es que los nombres que seleccionaron son nombres de la Balaña, más al sur, no del Cabo Córcega, pero de donde estos cursos llegaron. O sea, que quiero esto, pues encontraría los nombres bonitos y de los cursos. Añaden en el comentario en Facebook que sí existe una casa en Rincón, haciendo referencia al comentario que hizo el señor Antonio Dajera. Sí. Así que, como siempre en Facebook, se tarda un poquito más en escribir los comentarios y llegar. Aprovecho el momento para dejarles saber que el próximo jueves tendremos la reposición de la charla que no se pudo dar el jueves pasado, Arquitectura, Paisaje y Gastronomía, parte 3, por el arquitecto José Silvestre. Va a ser presencial aquí en la Casa Museo, obviamente, y virtual también. Y el próximo jueves, el primer jueves de julio, se dará la charla Hall of Fame de Roberto Clemente a los 50 años de su exaltación por Jorge Fidel López. Esa será virtual. Así que vamos a verificar en... Le envían saludos de parte de las personas de Isla Caribe que nos siguen, que ellos dan los recorridos por el área de Ponce. Demasiado interesante la charla. Muchísimas gracias. Gracias. Así que verificamos si tenemos alguna otra pregunta en comentario. No, no tenemos ninguna otra. Queremos darle las gracias al arquitecto Vivoni por haber venido hasta acá, hasta la Casa Museo, a ofrecer la charla en la noche de hoy. Como siempre, agradecida de todo lo que usted nos ha brindado durante estos años, que por fin lo conozco personalmente, a través de Zoom. A los que nos acompañan aquí en la Casa Museo, gracias por estar con nosotros. A los que nos acompañaron por Zoom y por Facebook, gracias y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias.